Amigos y seguidores, bueno pues ahora nos encontramos con la alcaldesa de Milpalta, Judit Banegas, a quien saludamos con mucho agrado, con mucho gusto. Está al 100%, está todo lo que da porque llega un evento muy importante para la alcaldía, la Feria Nacional del Mole. ¿Cómo se siente, alcaldesa? Contenta, muy contenta porque después de dos años se pudo realizar este evento emblemático, es la edición número 45 y lo que yo les quiero decir es por qué es tan importante, porque estamos reactivando la economía y se necesitaba esta gran feria. En esta gran feria hay derrame económica porque se están creando empleos temporales, se están creando los empleos directos, tenemos a todos los productores de mole, también están aquí representados los 23 restaurantes establecidos, tenemos a los artesanos y entonces esto nos da un plus. Queremos decirles que estamos presentando toda la variedad de moles que hay. Vengan por favor a Milpalta, necesitamos a los visitantes, necesitamos que nos ayuden para que no nada más conozcan la feria, sino que también puedan, esto que es lo que nos jala a la gente, a nuestros visitantes también puedan conocer toda la riqueza que tiene Milpalta. Tenemos ecoturismo importante, tenemos ruta zapatista, tenemos ruta ecoturística, tenemos la ruta del nopal. También quiero invitarlos a que conozcan otro pueblo que se llama Santana Tlacotenco, donde tenemos el mayor número de nahuatlantes, sea creada, sea construida la universidad, la única universidad de lenguas indígenas. Entonces llegan muy buenos proyectos, además apenas fue el día del maíz. También. También los tenemos pasando muy bien. Sí, también, miren, estuvimos muy contentos porque nos hicieron una invitación también especial como alcaldía rural y productora de los cuatro tipos de maíz nativos. Entonces nos dio gusto participar en este plan que hay tan bonito de sin país no hay maíz. No, perdón, sin maíz no hay país. Perdón, perdón. Muy bien, oiga, alcaldesa, y pues Milpalta, ¿cuál es su fuerte, digamos, cuál es la máxima productora en productos de maíz o qué otros productos que abastecen a la Ciudad de México, obviamente? Obviamente el nopal. El nopal es, recordemos que también el nopal es una base de la economía de Milpalta. Entonces tenemos el nopal, tenemos el producto del mole, pero también estamos impulsando a los productores que están sembrando los árboles frutales porque ya también se está haciendo el cultivo, la transformación de estos productos. También hay quienes están sembrando amaranto. Entonces esto y muchos artesanos. Hay que ayudar a nuestros artesanos que ellos siguen creyendo en que pueden ser potencialmente ayudados y también generadores de empleo y además es un autoempleo para ellos. Recordemos que Milpalta, por ser una alcaldía rural y el tipo de suelo que tenemos de conservación ecológica, no podemos ni debemos permitir la entrada de las grandes transnacionales. No podemos permitir que aquí haya Oxos, que hayan los supermercados estos establecidos, como los Bonas, la Horrera, Zorros. Eso no lo podemos dejar porque acabaría con la economía circular de nuestros ciudadanos. Así que desde este día hasta el 23 de octubre, juegos mecánicos, artesanías, espectáculos, shows, va a haber aquí por supuesto en la Feira Nacional del Mole. Y obviamente mucho, mucho mole, unos platillos riquísimos, gastronómicos, con guajolote, se los recomiendo ampliamente. Sí, porque están los platillos de todo tipo de moles, pero está el mole característico con guajolote, con pollo. Vengan, consuman tortillas hechas a mano, con el maíz morado. Hay tortillas que se están haciendo con nopal, con choconosle. Vengan a conocer, vengan a conocer, con los brazos abiertos. Así es como lo recibe Milpalta en este cierre de año 2022. Pues mucho éxito, alcaldesa Judit Banegas. Muchas gracias por su tiempo. Sigue aquí al pie del cañón atendiendo a todos, a todos los que venimos a preguntarle o cuestionarle algunas cosas de esta alcaldía. Preciosa. Muchas gracias. Estamos en contacto y a sus órdenes. Con mucho cariño. Muchas gracias a ti por haberme hecho esta entrevista y permitir que nos conozcan y difundir. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que nos ayudan. Muchas gracias.